Buenas, ya estamos por aquí, Ricky Martin, el Ricky Martin, tardecita de descanso, voy de trabajar por una mañana, pam, pim, pum, pam, pim, pum, y nada, son las 7, acaban de las 7, pero bueno, pero bueno, 7 aquí en Canarias, las 7 de la tarde aquí en Canarias, ratillo por aquí, vamos a, como siempre, comprobar que vaya todo bien, el audio tal, pim, pam, tracatrán, es lo que tiene, es lo que tiene, así, se me oye bien y todo ese rollo, a ver, y se me oye bien, sí, se me oye bien, bueno, con mi voz, que es bastante, tan, taratata, pues nada, aquí en el sofá, de relajado, de tranquilito, de bueno, aquí, como estaba cogiendo este personaje, dejarme que, pues duplique ahí, y comparta como siempre, bueno, directito, pues algún amigo quiere venir y pasar a saludar, etc, 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 y todo esto, pues oye, aquí estaremos, vamos al directo, ¿dónde está lo del directo? No sé dónde está, siempre lo busco, aquí, directo, pues eso, muy bien, listo, vale, tiene aquí el personaje, lo tengo con mucho peso, porque es el que tengo en Ancora con, voy a comer un flan, con la carne de león, y claro, 33 patas, cada pata vale 18 LT, ¿vale? hay, imaginaros, el peso, que lleva en cuanto, te pones ahí un poco a grindear, bueno, a grindear, a sacar carne, la de patas que, que sacas, la de pata que sacas, y claro, y tengo 700, creo que es de peso, 762, pero mi hija es con la 33 patas, 650, digo, bueno, pues me voy a, lo bueno que, de la zona que estoy grindeando, bueno, grindeando, sacando la carne, pues es, no es una zona, te puedo marcar, la vamos, pongo autorruta y listo, me encantan los flanes, los flanes de huevo me encantan, y luego los, la natividad con la galleta, están buenísimas, bueno, ¿qué ha visto el vídeo o qué? ¿cómo están los asiáticos? están a tope, ¿qué tal amigo? vamos a ver, bueno, vamos a la tienda para vender esto, en verdad voy a poner en el almacén, un poco de hadas, piel seca, esto paso, y luego tengo que ir al, para quitarme las patas, porque si no el peso va a ser, creo que era aquí, ¿no era aquí dentro? el, el, porque si no, el peso ya, gestión de nodo, herrería, vamos a reparar, no hay jotes para reparar, no, pero lo que quiero es el, el, ¿no estaba aquí? se merece que le saquen la plaza y la azota, si la verdad que me parece escaso, me parece escasamente ridículo, siete días, ¿vale? por tres cuentas, o sea, tres vinculadas, por así decirlo, me parece escaso, lo digo porque acabo de colgar un vídeo, en YouTube, referente a, bueno, a recordar los términos, del juego, la ilegalidad, de multicuentas, y, coño, ¿dónde coño marcó este? A ver, está por aquí el de mercancía, tiene que estar por aquí, a ver, si lo consigo, y bueno, lo remiten a un, a una, jugadora, claro, es que es dentro, es abajo, y es dentro, tiene que ser dentro, sí o sí, qué coño, una de cuenta asiática, y nada, ah, no, ponen gana, y tal y cual, pero bueno, pero bueno, Asia, que no se tiene que, porque ese es Corea, montón de países asiáticos, tienen, capataz, maestre, almacén, ahí está el almacén, pero creo que era dentro, lo que estaba, el tema del, aquí no es, capataz, maestre, a ver, que no te enteras, con tereras, ya, que tal, como estas, bienvenido, pero que se supone que hacía, reservar objetos en el comercio, para tener más prioridades, de que, le vendan las cosas, no lo sé, no lo sé, no lo ponen, o sea, no ponen, los actos que hacía, ni ponen el tiempo, que ha estado, con el juego, con esa ilegalidad, el tema, es que tú tienes, tú imagina tener, imagínate tener, tres consolas, y estar encendidas a la vez, y con diferentes personajes, haciendo cosas, por ejemplo, ¿vale? por ejemplo, o sea, tú tener tres consolas, y estar encendidas a las tres, yo que sé, como lo sea, ahora hago un programa, lo que sea, yo creo que estar ahí, tiene que estar ahí dentro, de alguna manera, coño, yo creo que es aquí, gestión de nodos, y antes vine y no lo vi, a ver, ¿es este? no, era este, tío, era la gestión de nodo, no, no era este, intercambiar, no era este, ¿cuál es el de comercio? joder, si yo vine una vez, pues imagínate tres consolas, y que tú manejas a un personaje, hagas algo, manejes otro, hagas algo, manejes otro, hagas algo, y que todos vengan a la misma cuenta, ¿vale? tú imagínate, pues es eso, pero no sé lo que haría reservar, no, al final, lo que han informado, han bloqueado tres cuentas, ¿vale? que todos los beneficios que hiciera, serían, para los cojones, el de comercio no estaba, tío, pues no soy capaz ahora de verlo, no soy capaz de, eh, Rod, ¿qué tal amigo? eh, tengo tres consolas, pero solo una cuenta, claro, por ejemplo, mira, por ejemplo, ¿vale? tú sabes que, que, que en el, en el Game Pass, está el Black Desert, ¿vale? tío, ¿dónde estaba el tío del comercio? aquí, y es que vino una vez, pero hace un montón de tiempo, y ahora no soy capaz de encontrarlo, la madre que me parió, estaba por aquí, pero, el de ahí abajo es el Herrero, no, no estará aquí dentro, no, aquí no es, ¿vale? vale, sabes que se puede jugar, bueno, de hecho, en el móvil, ¿vale? a Black Desert, o sea, a Black Desert consola, desde el móvil, ¿vale? lógicamente, aquí te mando un mando, tú, 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 cada vez que, cada vez que te pones a jugar, con el Black Desert, en el móvil, ¿vale? no me refiero a Black Desert, me refiero a tu cuenta de la consola, en el móvil, por la aplicación, y todo esto, ¿vale? si tienes encendido el juego de la consola, y empiezas, inicia sesión con el móvil, el Black Desert de la consola, se apaga, se quita, o sea, se quita, ¿verdad? pues, tú, si arrancas tu sesión en otra consola, y tienes otra consola encendida, esa consola se apaga, es tú una consola, vincula a otra, y yo, por ejemplo, la mía, pues está mi chaval, mi gastro, tal, no sé, no sé cuánto, pero si yo inicio una consola, y hay otro dispositivo encendido, el anterior se apaga, ¿me entiendes? porque dice, has iniciado sesión con otra cuenta, y tal, o sea, con otra cuenta, con otro dispositivo, pues, que no te haga, que no te haga falta, o sea, que yo arranque el del móvil, por ejemplo, arranque dos consolas, y en este, me pongo a hacer AFK, en la misma cuenta, en el otro, me pongo a hacer, y me lo permita, por programas ilegales, en el móvil, por ejemplo, ¿no? en el otro, me pongo a hacer, yo qué sé, otra cosa, y en el otro, me pongo a hacer elaboración, ¿qué buscas? ¿comercio, pescado, comercio? no, no, comercio, jugadores, no, el que intercambio las patas, que no me acuerdo, le puse autorruta, pero no me manda, a ningún lado, o sea, no soy capaz, de verlo, ¿es este? no, este no es, no, este no es, estoy buscando donde está colocado el tío de, a ver, artículos generales, no será este, y estoy aquí como un tonto, es el de los artículos generales, a ver, no, es dentro, tío, es dentro, es este, que es el que me va a vender a las patas, es dentro, es dentro sí o sí, es dentro sí o sí, es dentro, es donde está el almacén, pero por detrás, es allí, es dentro, lo que no sé si es por arriba, o por abajo, quería que era Valencia, no, no, no es Valencia, es, es Ancora, porque es el que tengo, coño es, es el que tengo, con la, la carne de león, tiene que ser dentro, tío, pero no sé, no llego a ver, yo juraría que estaba por aquí, tío, pero no lo veo, cual era que estaba por aquí, pero no, 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 porque las patas no me va a dejar, o sí, no me va a dejar venderlas, porque son cosas de comercio, pensé que me iba a dejar, pensé que me iba a dejar, pero el de comercio tampoco me deja, claro, el único que es el de comercio, es el del nodo, y esto no me deja, activación del nodo, pues no me digas, que voy a tener que ir a Valencia, para vender esta mierda, pues voy a tener que ir a Valencia, no pasa nada, mira, está allí, y ya está, esto, es Valencia, pensé que aquí se podía vender las patas, pero no por aquí, ¿me entiendes? No, pero va a ser que no, nada, vamos a Valencia, no pasa nada, porque es autorruda, y ya está, vamos a ver dónde está el simbolito más cercano, este, por ejemplo, porque aquí al borde no hay ninguno, bueno, seguramente, este también valdría, este es más cercano, no queda otra, es que hace mucho peso, son 33, es que las patas, son 18, y me he puesto pam, 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 no pasa nada, esa torruta, vamos para allá, quitamos esto, vamos yendo para allá, que son mucho, mucho, son 18, y ya me he pesado 600, tampoco que tenga este, una variedad de peso, pero, pero se van juntando patitas, 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 nada, volamos a Valencia, y ya está, en Valencia, que tengo, o en el almacén, ya que estamos, ya que estamos yendo para allá, hay que aprovechar el tirón, vale, coco muy poco, de lo que tengo aquí, no hay nada interesante, coco muy poco, porque ahí puedo hacer traslado, el que no se puede hacer traslado, es aquí este, no sé si irá a esta areaza, a ver, 15.000 de coco aquí, podría trasladarlo, podría trasladarlo, con los intendentes, pero serían de mil en mil, no lo sé, no sé qué hacer, estoy subiendo doma, para darle publicidad al clan, sí o qué, pero que estás con el carro de, estás con el carro de 4 o qué, ya lo haré, ya le doy en otro momento, de momento voy a hacer eso, estás con el carro de 4 entonces, de 4 en 4 ahí a tope, con 4 caballos subiendo ahí, hombre, la doma, de 4 en 4, pero si subes uno y un personaje, no sé, no sé si de uno no te sube más, más rápido el personaje en doma, vamos a ir hasta allí, y nos bajamos un poco peso, nada, están angulando los caballos, que mola más, sí, ¿no? que sí, hombre, al final, son cositas que uno va haciendo, antes fui a, a, a Caranda, nada, a darle un besito, a lanzar unas cuantas flechas, pero bueno, poco, poco medio, y, a ver, pero bueno, nos quitamos las patas y y brindaré un ratillo con el mío ahí estamos aquí podemos aprovechar ese ese buffito está por aquí, donde está interés de mercantil, coño, si lo tengo ahí delante ahí claro claro es que el peso fijaros que subió a 600 y pico 33 patas, 18 te mueres de asco te mueres bueno, la vendimos, la dejamos ahí ya cuando vaya a hacer otra raza hila estoy 5 en Rulupe si nos tiran guerra porque se pican luego no me eches la culpa no me eches la culpa ¿no? estáis en ¿cómo que estoy 5 en Rulupe? que estáis se me echan guerra pero que paso que hay un pero si estás con estás criando caballos ah, top 5 y por eso te van a echar por eso nos echan la guerra hostia, le has metido gaña pero que nivel tienes de toma con uno de los personajes ¿llegaste a gurú o qué? ¿qué tal amigo? ¿cómo estás? ¿qué zona hay que ir a subir del 60 al 60? hay gente para todo ya lo sé ¿por un spot de piedra te hacen guerra? jote, bueno no solo PvP para el nivel del 60 al 61 Drader, ¿qué zona le recomiendas tú? Drader ¿qué zona le recomiendas tú? del 60 al 61 estoy en Artífice 5 no pude aprovechar los eventos de toma me pillo trabajando claro, tío, es verdad AP-220 algo por el estilo 2-20 2-20 está bien aquí tengo un montón de ¿por qué unos bananos para los torpuntos? no son bananos son plátanos hacer misiones de Kama Silvia y Driegan es verdad las misiones de Kama Silvia y Driegan llevar el libro así yo al menos lo subí así yo soy de Canarias y justo puse las bananas pues Manuel soy yo vivo aquí yo vivo en Tenerife llevo desde 2006 14 años y son plátanos de Canarias es verdad que pones canarion pues eso son dos puntos son plátanos de Canarias tío ¿por qué? porque si soy yo ¿qué manera? y aquí son las 7 y 21 horas más en el resto de España esto porque no sé todos ponen perlas y cáparas y no sé qué pues yo qué sé pues yo pongo cosas de aquí vamos a coger los pergaminos por cierto que tengo tropecientos mil pergaminos pero bueno vamos poco a poco el otro día me los ventilé algunos algunos déjame vale no, espíritu no espíritu no que ya lo hice vale déjame las mascotas vamos a sacar las habilidades porque voy a voy a quitarme los que me quedan de running running power vale tengo 5 ya ¿no? perfecto he hecho los 2 de experiencia de combate y los 3 de habilidades a ver si me sube un poquito me queda alguno me quedan todavía 12 tenía 26 o por ahí 26 o por ahí vamos a por cierto las recompensas con visiones de de cama silvia y pues subes si quieres grindear yo te aconsejo que bueno te aconsejo hombre con visiones si te apetece ir grindeando pues ya te digo en la zona de cama silvia yo no hice misiones la verdad modo historia el modo historia vale el modo historia fue haciéndolo con este personaje lo acabé todo el modo historia hasta lo que tenemos y luego luego con 2.20 hombre en zona de 2.40 no puedes ir en la zona de 2.40 no puedes ir pero ya intenta ir zonas que te meten los bufitos y armarte los bufitos que te puedan aprovechar puedes ir a a Fadus de 120 190 está muy bien polices para puntos de habilidad más bien 2.20 2.20 2.20 es que 2.40 no puedes vale pero puntos de habilidad aquí punto de experiencia pero vamos porque aquí el respawn que tenemos es bastante alto y bastante agrupados pero amo que con 2.20 a esas zonas yo porque subí un poquitito y bueno puedo ir a esas zonas de 2.40 de momento pero si haces misiones lo que te apetezca las recompensas creo que venían el perga siempre estoy cogiendo estoy cogiendo últimamente el joder este estoy cogiendo este el de una hora porque pongo el de 7 minutos 200 pero yo tengo este bueno vamos a quitarme Giorgio que tal tío estás por ahí yo al menos lo subo así claro bueno Giorgio amigo que tal ya hice las de camasilvia lol pero no me subió vale pero hiciste se perdió la conexión o es cosa mía no 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 reinicia como es recarga otra vez twitch no no si lo tengo yo aquí el directito no puede ser recarga el directito como que como es como sería como actualiza yuffie que tal amigo como estás que que es esto que me has mandado aquí la cara de una chica que aquí no hay coño pues vamos a tirar pergas porque para subir a que nivel pero para subir no de 60 a 61 hola yuffie mola entonces y 124 como que 124 si algo me la está tirando alguno perga ahí si algo que al mismo tiempo que subes de ítems que deje buena plata para subir a p y dp claro aquí haciendo plata eh ya le voy a actualizar la página para el antor todo bien todo perfecto no la armadura que tengo bueno ah bueno la estáis viendo no estoy con con guía con gran nariz las botas urgo y los guantes ve luego la joya y lo que veis no hay más no hay más no hay nada al otro mundo nada que no podáis tener bueno aquí tengo unos cuantos pergas vale dejarme eh quitarme estos 12 ya que estamos aquí porque tenía 20 ¿cuántos? 25 26 ayer hice unos cuantos en la sombra en la sombra si que estos los aguantaré tengo violeta lo quiero hacer con la guil tengo 20 saunil 10 titium y luego tengo 6 de anasilbo de los violetas vale 4 de loure rabi y urgo loure rabi parece el ratón y rabi los rojos no me importa pero los violetas quiere hacerlo con la guil ah por cierto voy a ver si cojo voy a lanzar el cofre de lujo que nos dieron que no lo no lo he pues no lo he no lo he lanzado déjame ir sacándolo de ronari 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 y nada señores mañana trabajaba de va a haber una sorpresa mañana voy a estar por aquí de una tarde porque trabajaba de tarde pero un compañero pues me ha pedido me ha pedido que la haga la mañana y yo la y entonces yo así no hago la tarde el ojo o sea no me iba a pasar o sea que estaré por aquí por la tarde tío la verdad estaré por aquí tranquilamente un ratillo ya veremos lo que hacemos lo que hacer es diarios de no 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 lo esperaba no esperaba el domingo si me toca de tarde me toca el sábado el domingo de tarde pero me dijo el compañero me puedes hacer de lujo tío o sea que estaremos dándole un poquito como me deja atontado también que voy a ir a pecho descubierto porque tampoco me vuelvo loco todos los de los de grunil son buenos los de como que los de grunil pues hacemos pergaminos no tengo ni idea los de grunil los de grunil ¿qué te refieres? ¿los pergaminos? ¿o te refieres al equipo? grunil no tengo ni idea de lo que me estás preguntando ahora mismo grunil está bien hasta cierto ah el equipo ¿no? pues hacemos pergaminos mañana sin problema los violetas por lo menos está bien grunil está bien hasta cierto punto es como la primera sí sí se armadura sí 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 grunil sí si es que grunil está bien está fenómeno ¿dónde va? no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Los botones. Me refiero a RT. Lo que pasa que lo he quitado. Lo he quitado para que tenga la pantalla más limpia a la hora de streamear. Igual que he quitado las misiones, he quitado el chat, el radar, la ubicación, el server en el que estoy. Es una pantalla más limpia al final, bueno, no pasa nada. No creo que sea tan molesta. Eh, personaje, este, este, este. Que la verdad que mucha gente, mucha gente me pregunta, oye, ¿cómo limpio tal? Yo el otro día me lo comentáis, gracias a vosotros. Creo que fue, o Drader o Giorgio, no me acuerdo. ¿Eh? Debajo de comunidad en ajustes, venís a editar iu y ahí está, ¿no? Ahí está. Yo he quitado, ya veis, he quitado el minimapa, la montura, la información de ubicación de tiempo, el chat, ¿eh? El menú de anillo. Imaginaos que pongo, eh, va marcando, ¿veis? Ahora mismo lo que está, lo único que he puesto es lo que está en blanco. Los bonificadores y la información de nivel y puntos. Menú de anillo. Entonces claro, yo pongo el hijo, guardar con Y y ahora saldría ahí. ¿Veis el anillo? Y ahí es donde descubrís que soy de consola, ¿eh? No solo con la regleta, sino con LT regleta, ¿vale? Y en ese caso, pues de Xbox. Ahí es donde lo descubrí, los que entráis al canal muchas veces, pues ahí es donde descubrís qué tal. ¿Qué pasa? Que yo, el menú de anillo, lo quito. Solo tengo los bonificadores, la montura, información de ubicación del tiempo también, mínima, partícula de emisión, eso lo quito. Bueno, pues lo vamos a quitar. Guardamos. Y ahí gira. Básicamente eso. Thor, ¿y se puede mejorar estando definitivas? O sea, si tengo una dúo definitiva, la puedo seguir subiendo. Claro, claro que sí, eso sí. Yo también juego con PC, pero también se puede usar el mando. Sí, sí, es verdad. Y sale igual. Ah, ok. Ah, sí. Ah, cambia todo comparado a PC. Ahí, sí, en el menú. Cambia todo, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Cambia muchísimo, claro. Tener... Sí, hay gente que juega con mando. Hay gente que juega con mando. Pero, ya te digo, que no hay problema. Claro, pero... No, y si te pongo a, por ejemplo, abrir el mapa, pues hay cosas que dirás, coño, ¿no tenéis Finistella? No. No. No tenéis. Hay, hay, hay algunos trocitos y algunas cositas que no tenemos, no tenemos. Como, como me veas grindear o me vea recolectar, no me van a caer Capras. Porque no las tenemos, amigo. No tenemos Capras, por ejemplo, ¿no? Lo más, lo más destacado. No tenemos masterización tampoco, amigo. Entonces, bueno, al final... Pero bueno, yo creo que... Es normal que cuando a uno le gusta el juego, le dedicas tiempo, pues quieras lo mejor, ¿no? Quieras todo lo caramelito... Bueno, bueno, llegará. 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 Ha habido problemas con muchos de los amigos del canal y gente que nos sigue y gente que... La pequeña comunidad que aquí estamos hace típito. Problemas de renderizado, de carga de memoria, carga de texturas con las primeras consolas. Y eso da que, bueno, muchos jugadores, pues, hayan dejado o esperen hacerse con una consola nueva generación que, al menos, han informado que va canela en rama, que va calidad. Pero con las nuevas, con las nuevas, sí, pero... Y yo, por ejemplo, estoy... Es edición Scorpio, es la One X. Y la serie X, serie S o la Play 5, pues el juego va... Pues va calidad. ¿Vale? Entonces, muchísima gente que tiene esas primeras consolas, pues este juego, pues les va bastante, bastante mal. Bueno... ¿Qué va a hacer? Eh... Yo me he hecho con dos billones de plata. Pues sí, ¿o qué? Joder, estás a piñón, pero ¿a por qué vas? Eh... Yo... ¡Qué suerte! Yo ando... Con cocina a ver si consigo plata. ¿Estás con cocina? ¿Pero qué estás? Con... Haciendo imperiales. ¿Qué estás haciendo? ¿Imperiales de gurú? ¿Estás haciendo balenos, Valencia? Eso sí lo tenemos. Aunque no tenemos la... No... 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 No tenemos esa modificación. No tenemos esa modificación. Por ejemplo, los azules no los podemos usar. Los críticos no los podemos usar. ¿Vale? Eh... No tenemos esa... Esa modificación de imperiales. De entrega. De eso de entregar 18 y 6. O entregar 15 y 5. Esas cosas así. No tenemos. ¿Vale? No tenemos, no tenemos, no tenemos. Ni maestría ni nada de eso. No, no tenemos eso. Yo, por ejemplo, mira, ya que me toca la cocina, pues es mi profesión principal. Hace poco me ha hecho gurú 1. En breve llegué a gurú 2. Y estoy un poco preparando todo el tema para... Para prepararme para cuando llegue todo ese cambio. O sea, todos los platos, toda la recolección. Que si masa, que si tal, que si cual, que si... Salchicha no sé qué, que si tal. Todos los platos que pueden interesar. No solo para preparar platos de gurú, sino platos de maestro y platos de... Bueno, todos los inferiores, ¿no? Por si acaso un día no puedes entregar de una cosa, entregas de la otra. Un poco toda la preparación con la recolección, con la elaboración. Es una de las cosas que a mí, pues me dediqué a ello. Y hace poco llegué a gurú 1. Estoy al 70, al 80% de gurú 2. Esperamos que... Mi meta, mi reto, ¿cómo estamos? Date cuenta que de 1 a 4, no tenemos eso de tirar 20, 30, 40. No, no, no tenemos. Era llegar a gurú y lo he sacado y contento. No me vuelvo loco. Al final, vaya haciendo una preparación de todo para futuro. Vamos a seguir. Me quedan ya poquitos. Es un coñazo, pero se acumula y ya está. Maestro, aún no subió a gurú. Maestro 12. Galletas de miel, claro. Para cambiar, etcétera, de plato directamente. Escucha, galletas de miel. Manuel, bueno, imagino que sabrás más que yo como jugador de PC. Yo te recomiendo que para subir, si verdaderamente estás haciendo para algo, vale. Si lo que quieres es subir cocina, vino de dátiles, tío. El vino de dátiles es muy fácil. Muy fácil. Solo tienes que hacer una... Es que las galletas de miel te exigen miel. Y la miel solo hay un nodo. Yo te recomiendo que para subir rápido, lógicamente los bufos, tal cual, no sé qué, el traje, los pets, vale, vale. El bufito, vale. El bufito este de la comida esta de Crohn y todo este rollo, vale. Perfecto. Que te quita segundos y tal. Aparte que... Imagínate lo que te quitará el segundo que tengas. Eh... Yo te recomiendo que... Vino de dátiles. Los dátiles hay varios nudos en Valencia que son tirados y te cogen un montón. Y la experiencia que te da el vino de dátiles es mil, vale. Tú en una tirada, con lo que tenéis de masterización y todo esto, te puede dar de mil a cuarenta mil de experiencia. Cada vino de dátiles es mil de experiencia. Mil de experiencia te llegan platos con varias elaboraciones. Y es tan sencillo de hacer que va... Va en tema de experiencia, va súper bien. O sea, para la experiencia que te dan y lo fácil que hacer. Lo más chorra que te puedes echar en la cara. O sea, vino de dátiles y dices, quiero subir tal. Y haces vino de dátiles. Pum, 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 ¿vale? Dátiles, la esencia, lo único que tienes que hacer es esencia. Pero esencia y licor haces una... Te pedí dos. Luego, la azúcar y la lavadura, que la azúcar y la lavadura en el EPC. Y los dátiles, pones en Valencia tres o cuatro nodos y eso va. Por eso te digo, galletas de miel está bien, pero requiere de miel. Si no tienes miel, ¿qué haces? Digo, si quieres subir a gurú. Si vas a tu rollo y tal y cual y dices, bueno, me da igual, hago lo que tal. Claro, depende de la miel. Yo, por ejemplo, también hago té sute. ¿Vale? Claro, tengo que hacer té delicado y dependo de la miel. Solo hay un nodo. Pero claro, cuando no hago té sute, pues digo, bueno, pues hago, yo qué sé, queso gratinado, me pongo a hacer salsa marinera, me pongo a hacer salsa asada, me pongo a hacer... Hasta hace poco digo, pues hago hasta tarta de queso. ¿Por qué? Porque tengo más de 100.000 de leche. ¿Vale? Más de 100.000 de leche. ¿Por qué? Porque si tengo dos para profesiones, tipo cocina, este que es Green Bay o tal, pero el resto, a no ser que haga cosas determinadas, ¿vale? Me pongo a recolectar leche. Porque no me da tiempo a gastarle toda la energía. Y eso que tengo solo 378 de energía, que es una puta mierda. Pinchar un palo. Comparado con muchos de los amigos que tienen más de 400 y pico o 500 de energía. Pero claro, como yo juego y tal y cual, y cuando le tiro un camabor, eso va como la espuma. Eso empieza a subir energía con una barbaridad. Entonces a lo mejor, tengo cuatro o cinco recolectando leche, otro lo tengo picando piedra, otro cogiendo carne, o esté grineando, el otro elaborando. Y claro, con el que elaboro y cocino es el que más rápido me sube energía. Entonces no me da tiempo a ponerme a recolectar con todos. Vale. Entonces al final es eso. Yo te lo recomiendo. Pero vale para maestro, para imperiales y pescado ahumado también. Es facilito de hacer en cantidades. Yo tengo que subir la energía, es lo que tengo poco, 202. Tengo que coger, tengo que coger más conocimientos. Sí. Sí, sí. 200 de energía, 200 de energía. Eh... Es poquito. Poquito. Vamos, que tampoco aquí estoy para lanzar voladores porque muchos de los de la GIL pasan 400 largos. O sea... Vale. Eh... El tema es... El tema es... 200. Yo creo que te falta, por ejemplo, el tema... Eh... Seguro. Seguro. Es que te vengas al mapa. Vale. Imagino que... No sé cómo será en PC porque yo empecé. Y te vienes a una zona. Vale. Te vienes a una zona. Vale. Te vienes a una zona aquí. Y nosotros ponemos Y para Xbox, triángulo para... Y ves arriba y voy cambiando. Vale. Y saco la cabecita esta. ¿Veis la cabecita esta? Vale. Y revisas la zona. Vale. Revisas toda la zona por aquí. Vale. Revisas la zona. De las ciudades. Todo lo que tengas interrogación lo vas y lo conoces. Lógicamente los paisanitos son los NPCs. Todo lo que tengas por aquí que no lo conozcas, todo lo conoces. Los bichos que te salgan aquí, que te saldrán en gris, no tiene su conocimiento. No digo el S. Que el S daría un plus el día mañana que te profundices. Pero podemos conocerlo. ¿Cómo es? Matándolo. 20.000 veces. Vale. Y vas zona por zona. Bueno. ¿Qué me queda de aquí? ¿Qué me queda de aquí? No solo hacer el modo historia hasta la última misión y todo este rollo. ¿Vale? En modo historia me refiero. ¿Qué me queda de aquí? A ver. Una interrogación por aquí. Los peces no cuentan, ¿eh? El tema de los peces y todo esto de aquí. Esto no cuenta. Para el conocimiento. Pero, por ejemplo. El árbol. Hay que talar árboles. Hay que conocer. El rollo este. Los bichos estos de aquí. ¿No los ves? Bichos de aquí. Que te falte alguno. Alguna interrogación. Vas a todas las... Todas las... Los que os quito por aquí. Como digo yo. Las granjas. Ah, mira. Hay una interrogación aquí que no tal. Pum. Pues voy hasta allí. Lo conozco. Me queda por aquí. Pum. Voy. Voy. Lo conozco. Mira. De hecho, aquí yo descubrí que me hice el mar y me queda este cabrón. Aquí. ¿Vale? Aquí en la isla que tendré que ir. Hombre, que no. En las islas también. Esto no cuentan, ¿vale? Estos de aquí los son pescando. Esto no cuenta. Para que te suba la energía. ¿Vale? Pero veis que tengo los NPCs de las islitas. Pum, pum. Cogí un barquito. Y no tenía el barco que tengo ahora. En la esferia. Y todas las interrogaciones que tengas. Todas, 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 todas. De toda la zona. Vas a las ciudades. A las granjas. A los pueblitos. Todas las interrogaciones. Y de los bichos igual. Hostia, me falta este bicho que no está aquí. Que sale en gris. Tan, 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 tan. Y es un tiempito, Héctor. Me salió cinturón de basilisco. Es bueno. Cinturón de basilisco, sí. Lo único que... Tengo que coger más conocimiento. Casi 300 de contribución. Pero energía... Está bien. Héctor, el cinturón de basilisco está bien. Pero lo tienes en uno. Eso mola. Nodos, etc. Árboles, bichos. Mola. Así es fácil explicar. Yo estuve... Y te va a subir, ¿eh? Te va a subir. Luego hay... Luego también está el tema del... Ya el tema del... Eh... ¿Dónde era? ¿Aventura? Del conocimiento. Eso ya es un tema más... Más profundo. ¿Vale? El tema más profundo. ¿Vale? La topografía. Porque date cuenta que... Cuando... Si a todos los bichos... ¿Vale? Tú vas adquiriendo puntos. Yo ahora tengo 4000 de conocimiento. Con lo cual... Se supone que tengo... Un 12% de negociación de objetos. Pero cuando... Bueno, lo ideal es tener un 20%. Cuando adquieres el conocimiento de los bichos... Ya veis que te da el C. O el B. O si sigues matándolo en el A. Luego el A más. Y luego el S. Lo ideal es tener de todos... Seguro... Yo tengo muchas veces que descubro que lo tengo nivel B. O nivel A. Tienes que matarlo más veces. Si adquieres el nivel S. ¿Vale? De muchos de ellos. Y de ciertas zonas. También te dan conocimiento. O sea, te dan energía, perdón. Y lo que te dan es luego los puntos de conocimiento. Para subir esa obtención de objetos. Eso es un poco también... O sea, por un lado conocimiento. Que es conocerlo bien. Y por otro lado también el nivel de su conocimiento. Que también te da la obtención de objetos. Se supone, ¿no? O sea, es un poco... Yo te digo que es un poco aquí... Lo importante es eso. Todas las interrogaciones. Todos los bichitos y tal. Por lo menos ir y... Bueno, pues ahora voy a ir por la zona de balenos. Y vas para allá y vas entre la otra nación. Porque es mapa. Pues ahora voy a... Seguro que de muchas granjas de los... Del modo historia de Olvia, Belia, Heidel... Seguro que te quedan muchos NPCs. Que solo ir allí y pincharle y ya está, ¿vale? Ya está, tío. Y al carajo. No te... Segurísimo. Segurísimo. Eh... Si, es nivel 1. Me acaba de salir en una cajita. Véndelo. Rob. Es que... Es que... Es que... Al final... Lo interesante es el nivel 0, tío. Véndelo y... Es que... Y si... Ah, sí. Los que faltan, etc. Eso... Es lo que me marea. Es ponerse a descubrir por zonas. Sí, tío. Pero bueno. Que no tienes que poner algo a hacerlo todo un día. Que no tienes que poner algo a hacerlo todo un día. ¿Vale? Y lo que más te va a costar es descubrir los que están en las islas. Por ahí. Para el carajo, para allá. No, no. Eso es poquito a poco. Ah, pues ahora voy a hacer un rato. Entretenerte un rato, ¿vale? Ah, pues ahora voy a hacer los de... Calfion. Calfion es muy grande, tío. Los NPCs. ¿Descubrirlos todos? Basilisco... Véndelo, tío. No creo que te quieras poner a encantar ahora... Subirlo a PRI y luego a DUO. Eh... Es un buen dinero que te puede venir bien, ¿vale? Es que el cinturón ahora mismo... Debe ser... En la cajita esta a lo mejor... Bueno, puede ser cualquiera de las... Hay varias opciones. A no ser que tengas... Hombre... A no ser que tengas un cinturón de asula. Que no sé que cinturón tenías. No te digo, eh. Te digo, véndelo, pero vamos. No sé cual tendrás. Y digo, no, tengo una asula. O un... Yo que sé. Entonces te quedas con ese. Hasta que tengas alguno mejor. No, pero mejor no... No sé cual tenías, eh. Bueno, ya me quedan menos. Es que al final... Lo que conlleva acumular... Tantos pergaminos... Y luego nada. Al final lo que va a caer son... Bueno, sellos del cazador. Tal cual. Pim, pam, pam. Cinco. Bueno, yo sé quién me va a hacer la rima. Eh... 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 Are eso. Y imperial es maestro de dátiles. Si quieres subir a gurú, tío. Es verdad. Eh... Dátiles... Vino de dátiles te pide... Y seguramente en PC se venda bastante, eh. Porque hay gente que lo requiere... Eh... ¿Cuál es el plato? Vino de dátiles y... Tarta de higo. ¿No te pide para el de Valencia? Bueno, les voy a venderlo. Ah... Mejor no. Ya vi que tenía cinturón... De uno de Apea. Coño, tenías ese en uno. Entonces no. Inco, inco. Dices, ese es Giorgio. Que es en medio... No, no. Entonces no, tío. No sé qué cinturón tienes. No sé. Claro, yo pensé que estabas con el equipo Azula. Normalmente se empieza con... Lo que te dan a Gerian del modo historia. Luego tiras Azula, equipo Azula. Porque ese modo historia te lleva a media. Y luego ya empiezas a quitarte el Azula. Pones Grunil. Y te empiezas a cambiar la joyería por... Por el PRI, tal. Te quitas todo ese rollo, ¿vale? Y el cinturón Azula está bien porque te sube a 100 de LT. Pero... No sé. Es que pensé que tenías a lo mejor... Yo que sé. ¿Que tienes el Tubala o qué? No me jodas que tienes el Tubala. ¿Quién usa el Tubala ese, hombre? Eso para principiantes. Eso nada. Cualquier zona tigre... Te cae cualquier... Cualquier... Cualquiera mejor. Entonces... Cállate ese, coño. ¿Qué coño? Mientras no tenga otro... Yo creo que te da... Te da 5. Que no me acuerdo cuánto te da, tío. Eh... Te da 5. Es que no me acuerdo. ¿Basilisco? Te da 5, ¿no ves? Te da 5. Por menos, yo que sé. Está bien. Claro, tío. Es que más adelante tendrás que hacerte con... ¿Me entiendes? Con un tri, con un dúo. Comprarlo de una manera u otra. ¿Pero qué es eso? Mmm... Pero estábamos. Que si no tienes otro... Cojonudo. Te quedas con ese. ¿Qué coño? Eso es como todo. Eh... Vamos a... Vale. Esto por aquí... Y nada. Ya me queda menos. Es que en verdad lo que viene es a una fisura. Pero claro, digo... Y ayer en la sombra hice... Diece. No penséis que tenía solo... Tenía veintitantos. Eh... El modo historia te equipa algo. Claro, tío. No, no. Eh... Cinturón... Del general se llama. No, y te da los... Los pendientes esos muy buenos, eh. Los pendientes esos del bosque... En trí están muy bien. Y los anillos esos. ¿Vale? Están muy, muy, muy bien. Para un alter... O para equipar al principio del personaje. Esa joyería está de puta madre. Vale. Está muy bien. Bueno... Ahora te lo enseño. El modo historia te va a dar todo eso, tío. ¿Qué le pasa a este cabrón que ya se mueve? A veces le da por moverse. Demasiado. Joder. A veces le da por moverse. A veces le da por moverse. vale ahí está ¿cuál es el personaje yo que tenía? no me acuerdo no sé si era el Archer o era no, el Archer no era mira esto te lo da el modo historia, no te lo dan Tri pero el modo historia te va a dar y luego Misiones Diarias te va a dar las piedras para equiparlo pero es que el el Forestal, Tri lo subes a Tri que es realmente bastante fácil y joder te da 11 tío es el modo historia cuando vas a Gama Silvia y la armadura ardiente también te la va a dar el modo historia tío esta de puta madre para equiparte esto también te la va a dar el modo historia ¿vale? algunos de estos equipos pero va bastante bien y luego estos laonillos también 10 tío subiendo las a Tri esta de puta madre o sea que decirte lo tengo ahí con un personaje te lo dan en nivel 0 pero lo subes lo subes a Tri y ahora luego cuando ya te equipes mejor lo pones para un alto pero los pendientes estos 11-11 decisión 7 joder ya te digo la misión principal de Gama Silvia te va a dar esa recompensa ¿vale? entonces joder calidad tío lo subes con con las piedritas que te dan por ejemplo en en Fadus voy a quitar esto ahí en Fadus tienes una misión por ejemplo si vas a venir a grindear para subir y tal y cual aquí en el bosque serpenteante tienes un NPC que te da 3 misiones por ejemplo si vas a venir a grindear pues de paso coges esas 3 misiones que es matar bichos ¿no? de diferentes tipos y te van a dar estas piedras te van a dar estas piedras que son las necesarias para subir esa joyería ¿vale? estos son como ves ¿vale? para reparar porque no te rompe esa joyería solo te baja la durabilidad perfecto y estas son las piedras que te van a dar por ejemplo no solo en el modo historia cuando vayas tal sino en esas diarias es ahí por ejemplo si vas a algunas otras zonas también te van a dar esas piedras y esas son piedras solo para alevear ese equipo que te acabo de enseñar esos pendientes y esos anillos y las tiras ni con fallos ni con hostias las tiras así pum 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 ya está no un fallo cinco fallos diez fallos olvídate sin fallos lo tiras a pria a du o a tri cuando tal le metes durabilidad y ya está ¿vale? y es muy un equipo que haciendo el modo historia de camas y luego te lo van a dar y lo subes a tri y al carajo ¿ya lo había cogido? no me acuerdo si se lo había cogido vamos a tirar otro por camino yo aún uso los pendientes y el cinturón de historia claro tío si no tienes uno mayor si al final no se trata de siempre me alejo muchísimo yo voy ya te digo Fados está de puta madre por esas misióncitas tal está cerca matar al bicho está muy y si no tienes el AP adecuado pedir a otras zonas de 2.40 y tal pues eso está bien tío está bien si el respawn del grupito vas de una zona a otra va rápido y 120 y 190 que el 7 el amigo va con 220 va de puta madre ¿vale? yo voy ahí a veces ¿vale? no te digo que no a veces digo están como iniciados ya a veces voy a arronaros pero claro ya es zona 2.40 pero porque he subido un poquitito más pero vamos que a Fados he ido yo por eso tengo tantas piedras diría ¿por qué tengo tantas piedras? porque grindeaba allí y grindeaba a veces ¿y por qué no? es que se reinicia y están tan juntos ahí tantos grupos juntos que dices no bueno pero podéis ir a una zona mayor sí pero es que ni Ronaros ni ni Manshaw tiene los enemigos o sea tan grupos tan numerosos tan juntos y cuando acabas de una zona vas a la otra zona del otro lado y ya los tienes todos juntos a lo mejor tienes 30 aquí 20 aquí otros 30 allí otros 10 allí y eso Ronaros no lo tienes o Manshaw y el terreno es tan liso en Fados que va a calidad vas limpiando toda la zona y si tienes algún personaje que te grinde bien que te limpie bien la zona pues imagínate por eso a veces dices no vete a una zona tal digo pero ¿tardas mucho? bueno vaya me pidió me pilló en y ya poco me queda ya venga chaval que se puede que seguramente sellos del cazador me pondrá piedritas vamos allá y ahora en Calfion y en media me han salido fisuras pero no voy a ir hasta allí me da perecer hasta allí ya cuando eso ya iré ya ya ¡Gracias! Lo que tiene es que me pondrá más peso que para qué, vamos a, y bueno, Stephanie, bueno, hasta estos otros 30 pergaminos, ¿vale? Tampoco, 33 blotes de recompensas, tengo 200 de peso, viremos a ver el peso, sobre todo, bueno, no, no mucho, más bien piedras, sellos, sellos, muchísimos, no, el peso no me está subiendo mucho, sellos, que sellos la verdad que yo lo que más cambio son las piedras, ya sea de armas o de armaduras, pero bueno, si vas a hacer la definitiva, pues necesitarás cambiarlos por la piedra de cambio de armaduras, he ganado 3, te pedí 5 por una piedra de esas, por ejemplo, para pedir el cambio necesitas, en verdad necesitas 10, 10, 10 si no recuerdo mal, así está la cosa, vale, bueno, esos pergaminos, los he ventilado, ya ves que estoy en Ronaros, vamos a por, mira, por la montura, vamos para allá, ok, gracias Thor, es que una vez que intenté una misión de historia y no la puede pasar, porque no tenía nada de daño no, pero yo te digo hay equipito que puedes ir grindeando y no te va a conllevar, y si vas grindeando cositas de equipas y para el modo historia, bueno, yo creo que a ciertas zonas vale, pero vamos a ahí vale lo que vamos es aquí, porque quiero ir a dejo el caballo ahí, así cojo la misión claro, como estaba en Ronaros el otro día, digo, bueno, voy a hacer la fisura que tenía ahí y si me ha crecido la me han salido ya fisuras te vienes para aquí, te salen fisuras para aquí te vas para acá, te salen fisuras y si me han salido pero bueno, ya como sabéis, algún directo, próximos directos pues ya digo, ah me pongo a hacer estas fisuras que me han salido 5, 6 esta sí que no voy porque esta nunca la hago este es el cinturón para mandárselo al que, vale al que está allí para el peso si tengo ahí esta, esta, esta como tengo que mirarlo del evento este al evento este de la aldea nevada adicta al evento chorra este, que no, ni he venido he ido a mi bola, la verdad pero bueno, tenemos el 300% de experiencia de combate y el 50% de habilidades está muy bien, hay que aprovecharlo ya han anunciado el mantenimiento del próximo día 22, 22, 23 bueno, ya se sabía, ¿no? la semana que viene que viene la nova la estrella nova la estrella de Calcio bueno, la princesita como siempre le llamamos nosotros como es, la guardiana 2077 le llamo yo ¿y crees que vale la pena comprar una Black Star? está buena la broma cabrón, Rod no tenemos eso en consola Rod, ¿pero en qué juegas? Rod, ¿en qué juegas? ¿en PC o en consola? ¿a que juegáis en PC? ¿juegas en PC como Canarion? seguro a lo mejor me lo has dicho, ¿eh? pero bueno, que ya te digo que eso no lo tenemos en consola y cosas que no tenemos en consola porque aquí no siempre tenemos la misma opinión, ¿no? pero no te puedo no puedo opinar me dar mi opinión cuando no lo tenemos al final así que con la masterización con la recolección y tal tenéis posibilidades de sacar más dinero con lo cual al tener más dinero tenéis posibilidad de adquirir equipo en mejores condiciones que en la nuestra porque nosotros los precios están muy parecidos vamos a dejarlo aquí y ya que vemos aquí ¿ves como también en estas dan piedritas? sí y te digo una cosa en cada vez te dan te dan una, ¿eh? no te pienses que te van a dar cuatro no, no por eso te hacías las tres de de Fadus, por ejemplo cada misión es una no es más claro, 8 217 millones entrando en el mercado ahora mismo claro, 8 217 millones bueno, habrá que ver las habilidades que tiene claro, por supuesto vale, ya estamos aquí vamos a ver los PET PC, pero soy manco no, no te preocupes y nosotros pues vas a dar con con lo mismo conmigo no te preocupes a ver habilidades vale, perfecto no, no manquísimo soy yo te lo puedo asegurar la cuestión que yo juego para intercambiar y este combate porque no tengo más energía este lo tengo esto esto lo tengo que cambiar para ahí al otro lado y no lo tengo aquí no sé por qué lo tengo con este personaje muy sencilla muy sencilla bueno por un lado este elixir de grifo por supuesto esto para ti bueno, tengo esta energía pero no me va a dar 50 bueno, me puedo poner 50 y y pedirle que me dé la de habilidades aunque sea solo de cambiar la de habilidades aunque sea media horita vale no vamos a meterle aquí el Ricky Martin 33 en fin no lo voy a meter ahora aquí en este no esto sí porque lo estoy gastando no lo uso para absolutamente nada usura aquí no le tiro conocimiento tampoco tengo que tirarle esto es verdad el cofre este también tío ¿lo habéis tirado? usura pergamino 300% 300% los estoy aguantando vale para hacerlo en otro sitio por ahí voy a dejarlo así usura excesivo atención de jota 100% cantidad 100% vamos a meter esta a ver que tal ah y el sirviente lo que nos han dado la transacción ya está también no la había abierto la medición no pero el cofre sí que si no lo tiro ahora lo tiro mañana tranquilito tampoco pasa nada y ahora no voy a desperdiciar yo los vale estamos estamos ok gracias por pasarte hombre aproveche aquí lo que caen son las piedras muchos de los guardián yo los estoy equipando tampoco tampoco es que me corre la vida en ello pero bueno me caen y me da alguna cosita pues la voy utilizando para aprovecharlas en algo aquí se supone que que cae también lo de la lo de la pot infinita yo sabéis que voy a zonas de 240 vale me gusta mucho Sausan Ronaros Banshao poder poder grindear tranquilo sin agobiarme y estar muy pendiente de porque manco puedo asegurar que bastante aprovechar ese 300% está muy bien espero que se note tampoco es una cosa que tengo todos el conocimiento aquí ese menos el espejo el espejo sí que no lo tengo creo que es a más o algo así ok resto de origen el rosita de mi estoy acumulando pues el espejo es el que me falta solo nivela el conocimiento es el que me falta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El orbe sí está guapo. El orbe sí está guapo, ¿eh? Un orbecito. Está bonito, ¿eh? El orbe este no vale para nada, pero bueno. Bueno, para los que están con las monturas y todo eso. A veces piensas que cuando te metes mayor probabilidad de que te caigan objetos y tal, es un meme, o sea, es una fraolilla del juego. Bueno, aliento sí está bien que te caiga. Aliento sí. Eso está un milloncito. Y este no, no lo tengo subido, nada, no. No lo he subido absolutamente nada. Ni lo voy a subir. Ese no. Ese no, ando subiendo todo, si no. 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 Pero yo vendo A 16.000 cada contrachapado No sé cómo está Lo miramos el otro día Pero no No sé No sé cómo está el contrachapado Pero sí que lo habíamos hablado ¿Te acuerdas? El que más contrachapado estaba era el pino El más caro El más caro Ahora nada más que me voy a caerme orbes Atronadores Hombre Estaría bien que Estás en un directo Estás haciendo stream Y de repente te cae una piscita de la poti ¿Eh? También no me va a caer eso Ni vamos El pino tengo 63 resistentes Ahí a la venta Pero se venden ¿no? El tema es ese tío Es que empecé ahí una opción Me comentó una vez Guti Que se puede ver Lo que se va vendiendo Tío No solo el producto Y todo esto Sino de lo que se va vendiendo ¿Sabes cuánto se vendió? ¿Cuánto se vendió? Y todo eso Y eso está Una información muy buena ¿No? que no veo ahora sí veo bueno de pezullo sí que van cayendo de 7 en 7 más o menos el promedio bueno a veces cae en 10 pero más o menos el promedio es ese 3, 7, a veces 10, es esta calidad obtenidos, está bien otro orbe, oye los orbes estos se venden o no, yo no tengo ni idea o esto me los tengo que comer no me acuerdo si habré vendido cuando no usan las cosas, yo el tema de la doma yo no sé si se vende o no tanto así es si no sale aquí es que no se vende, y que hago con ellos me los como o que, porque yo paso el tanto por ciento de, si, si se vende 60.000 hay 300 56.000 vamos, basurilla aún no yo pongo a la venta cuando no hay en el market no había cedro y puse a vender y no duró nada en market pero cedro normal o bueno, dices el contrachapado claro tío no, 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 no es que es que es así tío el tema del profeta no sé qué también mirando un poquitito que renta y la siento para sacar algo de pastita cuando ha chapado contra chapado mira contra chapado abedul no hay vale de arce tampoco al final me entiendes de cedro bueno pues resistente bueno así que he metido al final es eso que es porque lo que hay vale una cosa mañana vale otra entonces al final eso es porque hay gente que para las cajas tío seguro bueno bueno Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Es aquí, en esta zona. Empezar desde... Desde Porta Ancora, Campiña y luego enganchar estos nodos de aquí. Yo junté bastante y dejé de hacerlo ya. Junté, tío. Pero ya no lo quité. Joder. Te voy a enseñarte. No sé si tengo 50 o 60 mil, pero... No... No los he trabajado, no lo he trabajado y está ahí en bruto y bueno, ya veré. Ahora que lo dices, ya veré qué hago con ello. La energía la ha utilizado, ahí veis, muy poco, pero 65.000 de titanio, 75.000 de banadio, lo que tal. Hombre, lógicamente con sus secundarios, con sus cristales y todas estas cositas que van saliendo, pero... No sé qué precio tienen. También Valencia, sí. Es que el cobre me sobra mucho ya. Pues el cobre, mézclalo con estaño y hace lingotes de bronce, por ejemplo. Porque el cobre se vende muy barato. Aquí como reaparecen, por eso no me van a ver. Vamos a ver el camino para ello, un momento. Vamos a ver, aquí. Vamos a dejar. A cómo estaba el... Lógicamente lo que estará más caro será... No, no... 3.000, fundido 4.000, muy poco. Ya de hacer, hace lingotes. Muy poco lingotes, ¿eh? Que también la gente lo utiliza para las cajas, porque otra cosa... Pero en bruto, muy poco, fundido, muy poco. Y mucha gente está con el tema de las cajas, seguro. Eh, no tengo estaño. ¿No tienes estaño? ¿Qué haces? Creo que no. Tampoco tienen la piedra de procesar en masa, ¿no? No, darte, no, tío. Para que hagas power. No, tío. Estamos deseándolo para quemar... Para quemar el tema, tío. No, no tenemos eso tampoco, no. No tenemos el procesamiento sexualmente hablando rápido. No, no tenemos. Si no me equivoco, Patroclo... Vaya. No sé si tienes trabajadores por ahí y tal cual. Yo porque el ítem secundario del estaño me interesa. No sé si es el polvo de tierra, ¿no? O algo así. No era el... El ítem secundario. Lo hice en un análisis. Aquí es uno de los de estaño, ¿vale? Y me interesa porque aquí cojo estaño y aquí cojo... Lo que hablamos en el otro... La tala esta, el... ¡Ah! ¿El arcera? No, el abeto. ¿Vale? Y luego tengo otro estaño por ahí, no me acuerdo. El estaño... Porque me interesa el secundario. Pero bien. Cobre el saco cuando estoy... Recolectando ahí en el desierto. Igual. No sé cómo estará el cobre. De momento ya averiguamos cómo está el... Escucha, pida del espíritu del guardián, pero no... El hecho, el hecho. Eso sí que mola. Eso sí que mola. El hecho. Madre mía, eso sí que va lento. Si va lento en PC, imaginaros lo lento que va... ¿Qué nos va a nosotros? Vaya, es verdad que esto reaparece rapidísimo. Reaparece súper rápido. El nodo este que lo tengo, cuando al otro día me lo comentáis, tis, nada. Y va a enseñaros el hecho que tengo. Que eso es, vamos... Para tirarte un pedo, eso no es... Vaya. No es ni para tenerlo. Y eso que está... Nosotros en consola estamos capados. Pues sí. Yo creo que empecé. Hombre, va lento. Pero vamos. Cuidado que tengo 70 o 50. Perfecto. Esto... El tema del bronce. Que irá mirar... Lingotito de bronce. No está nada mal tampoco, ¿eh? Si no vamos a ver alguno el tema, no hay tantos tampoco. 17.900. Bueno, hay 5.000 a 19.000 al máximo, lógicamente. Pero lo bueno es poner... Lingote. Lingote de hierro de 17.000, ¿eh? El de estaño. Mira, el de zinc, pero es que el zinc interesa tenerlo. De latón, depende de lo que tal, pero bien, ¿eh? Hasta el lingote de cobre, 13.000. Pero vamos, vanadio 38.000. Ojo ahí. Titanio 29.000. No está nada mal, ¿eh? Elaborarlo dos veces, lógicamente, que fundirlo y luego trabajarlo. Pero bueno, si no vamos a hacer mesas, o sea, mesas, cajas y tal, es un buen recurso que si te sobra, vamos. Trabajas elaboración, hombre, hay que controlar el tema del peso. Lo que hablamos el otro día. Era como... No le vas a dedicarte a hacer cajas, a hacer tal. Ya sea en una elaboración o en dos elaboraciones. Pues no está mal tampoco venderlo. O sea, en verdad. ¿Qué coño? ¿Qué coño? Una pena, sí. Hay 5.000 a la venta. Hace días ya, claro. Si no hago cajas, lo vendo todo. Claro, es que lo de las cajas... Todo el tiempo que le vas a invertir con trabajadores, con tal y cual, y luego venderlo. El día que tienes que trasladar las cajas. 7.000 en caballo monta. Tienes que unir los nodos cuando vayas a hacer. Las cajas tienes que llevarlas y son de 7.000 en 7.000 con una montura. Porque trasladarla, creo que son dos... Pues de 2.000 en 2.000, eso es una eternidad. Y te cobran pasta. ¡Pues de 2.000 en 5.000 en 6.000 en 7.000 en 6.000 en 7.000. De hecho, yo estoy mirando a ver, con el mané y titanio, si no voy a hacer cajas, que no lo voy a hacer. Que puedo hacer cajas porque consigo, en Valencia sí, sí consigo minerales y tal y cual. Pero vamos, que no... ¡Suscríbete al canal! 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 ese me da hierro es un racimo con huevos a saber como donde los si lo miramos el otro día escucha, si ese nodo te da hierro si lo coges pero escucha, que no hay nodo de piedra basta o sea, la piedra basta tienes que mandar un personaje allí y a picar, se ha dicho o sea, no es que haya un nodo de piedra no, 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 que tú tienes que ir allí y picar no hay nodo de piedra basta te vas a picar allí como un cosaco a gastarte energía allí como los de la leche, pues lo mismo bueno, no son de 110 en este caso no sé, ese te da hierro y te da no, te lo digo porque yo lo tenía activado luego digo, así yo tengo hierro bastante si en un momento quiero hacer acero si la activa sí te da eso pero yo te estoy diciendo y la piedra oscura esta piedra oscura no sé no me acuerdo como se llama te da esta, el cristal oscuro este sí, y ahora lo te da pero no a lo que te digo es ir allí ir allí un personajito con piquito con trajecito de recolección te pasas un poco que tardas dos minutos en llegar pues no doy abasto ya sí, ¿no? ayer saqué 700 de leche y otros 800 de troncos nuevo código ¿sí o qué? nuevo código el nuevo código ese espera que voy a hacerme una zona para comprobarlo el código vamos a ir al caminito al caminito que lleva el señor ¿y en alguno persiguiendome? no, sí no, se vuelve se vuelve se vuelve se vuelve, no vale vamos a meter el código aquí que ha informado drag muchas gracias amigo como siempre al pie del cañón la peña la peña y al pie del cañón voy a vamos a meterlo, ¿no? yo no lo había canjeado, ¿no? déjame comprobarlo si son de alguno de los que yo puse en el canal en la pestaña de la comunidad siempre pondremos ahí a ver es calfion cal cal iron iron hdi a ver no no sé cuándo tal pero ese yo no no lo tengo no lo tengo no lo tengo no lo he canjeado, ¿vale? ya regresé bueno, hombre vamos a canjearlo, ¿vale? este codito como siempre digo porque aquí estamos aquí pero luego como siempre lo paso a YouTube en la pestaña de la comunidad ahí pongo los códigos que muchos de los amigos nos van a facilitar lo hdi vale compruebo plataforma xbox europeo tordrago uso confirmado y bueno pues un lake muy 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 jugosito que bueno acabo y regalado no le mires el diente ¿no os parece? vamos a añadirlo a la pestaña de la comunidad del canal YouTube para que los amigos pues bueno iron espacio yo encima se lo pongo separadito ¿eh? como tú ahí pa p-a-t-c vale y el otro es hdi hecho ok ya está puesto poner black teaser consolas ponemos nuevo código y lo añadimos y una nueva cajita de aquí para los amigos perfecto hecho gracias amigo está puesto ahí bueno supongo que lo pondrás luego en el en el en la hermandad sino luego a la noche más tarde lo copio y pego por ahí aquí ¡Suscríbete! Esto, ya os digo, que el tema de la poción yo creo que es una de las cosas que la gente si vienes a grindear específicamente por eso y tal, eso es una locura. Yo el ratillo que voy utilizando es ahorita los buffitos y tal y cual, pues bueno, te paso, también sacas un poco de profit, sacas alguna cosita, subes al personaje a cosas unas centésimas, unas milésimas. Y está bueno para mí. Este mal aliento sí que salen, están un millón cien y estaban por ahí. Sí, la que... información... no, personaje... aventura es obtención de objetos. Lo que debería de... lo que caería allí en el caso que cayera... Unisilva no, o sea, densilva. Exactamente, sería esto. Los tintiváculo, tintiváculo de Ronaros, eso sería. El tintivánculo. Si cayera, claro. Si cayera, claro. Que eso, vamos. Tampos. Sí, hay otra cosa, nada. Vamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y nos tiramos los pergaminos. Yo tengo ahí unos cuantos violetas y aprovechamos, yo que sé, recompensitas ahí. Otro orbe. Solo caen orbes y los alientos. Esto, por cierto, ya podemos... Joder, también yo digo que no utilizo los bufos. ¿Ya podemos tirar al dragón? Falta un trozo de pergamino de invocación. Si de aquí a mañana está, pues se lanza. Si no, no pasa nada tampoco. Si no, los pergaminillos diarios y tan ricamente. Tontín del culo. Dice, qué cabrón. Si no, los nombres, las traducciones... Vamos. Son tres partes y aquí se supone que cae esa. ¿No? No te ponen el porcentaje de la caída, ¿eh? La posibilidad. Pero vamos. Pero bueno, por lo menos, hacen las misiones diarias. Es utilizar un ratillo, utilizar algunos bufitos y tal. Y tampoco es volverse loco con ese tema. Si cae, calidad. Pero vamos, que no es estar ahí cuatro meses aquí. Un correo. Debe ser la caja. Ah, que tengo que lanzar también. Bueno, ahora cuando acabe la misión. Voy a lanzar los cofres, tío, ¿no? Los que han dado... ¿O qué? Misión cumplida. Por lo menos. Por lo menos, ya tenemos ahí... 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Un remoto más. Está de lujo. Para el tema del peso, para el tema del traslado, para el tema de cualquier cosa. ¿Qué? ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Vamos a entregarlas? Vamos, voy a... Creo que son cinco, pero dos se fabrican. Ah, ok. ¿Cómo vas? Hola, don Jack. ¿Cómo estás? Bien. Aquí, grindeando un poquito. Ahora me pides que estoy grindeando un poquito. Enronaros. Un poquito. Ronarillos. Tampoco se ha sacado... Oye. A margen remoto podemos mandar... La basurilla. No es mucha tampoco, pero bueno. Vale. No, es este. En el mercado sí que podemos poner las... Las piedras. Sí, saliendo. Cinco entronadora. Nada. Tampoco iba a caer aquí... Tampoco iba a caer aquí... Bastante... Bueno, alguna piedrita... Tal, 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 tal... ¿Eh? Bueno. Esta sería... El... Tintibáculo. Tintibáculo. De Ronaros. Aquí como hay una grúa aquí. ¿Eh? Con este... Pero... Y no me ha caído ningún anillo tampoco, ¿eh? Tampoco es que digas... No. Vas a por... No. Vas a grinder un ratillo. Dos tornados 40. Estar tranquilo. ¿Eh? Tornados 40. Dices... Bueno, vienes para acá. Grinder un ratillo. Ya que hemos venido para aquí a hacer... Al cabroncete este. Pues te vienes para acá y dices... Bueno, pues oye, si cae algo anillo... Si cae... La parte, pues... Tan ricamente, ¿no? Pero bueno. ¿Eh? Un mes con... Un mes de... De string con el mismo... Bueno, a lo mejor un mes o más. Con el mismo título. Buscando las partes de la pot infinita. Ey, esta es un mes. Dos meses. No cambio el título. Pongo el mismo. ¿Para qué? ¿No? Eso. No, no. Es que es... Contenido... Del juego. Pero claro, si no sale. Ahí llevo un mes ahí y tal. Bueno, un alita. Qué aparatillo que llevo. No es que salgan tan poco... Hombre, el caballero sí. El caballero sí me... Ese se me interesa. Acaba de salir. Habilidades. Eso me interesa siempre. El bufete de dos horas. Eso acaba de salir ahora. Acaba de dar una sorpresa. Otro ala. Ahora me van a dar las alas. Bueno, ya la siempre espero que salgan. Yo tengo un montón para ir. Buscando testículos de Ronanos. Parte 23. Yo te digo. ¿Te imaginas? No haría falta que cambiara el nombre. En verdad, ¿no? Oye, es parte del contenido. Ya, pero es que a lo mejor te ha dado tres meses. Bueno, por tres meses. Tres meses solo grindeando aquí en... ¿Vaya? ¿No? Ah. A A A A A A A A Mira. A 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 B A A A A A A A B A A A A A A A A A B A A 더 T H A A A pissitoria aborto. muy bien, aliento sí y ahora le ha dado por tener alas perdidas ya no sé qué pasa, qué ha pasado esto es que por momentos o qué segundo impulso o qué no me tiran 50 minutos ninguna ala y ahora en 5 minutos me le tira 3 es que os digo yo que esto y Gracias por ver el video. 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 Pero mira, por lo menos grinden una horita tampoco voy a gastar aquí ocho horas. ¿Entendéis? Para mí es suficiente. Un ratillo. Está de lujo. ¡Suscríbete! 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 Quedan como dos minutos del buffo del pergambino ese de los objetos. ¡Suscríbete! 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 De casualidad, ¿no? Y que se ponía Se puso un rato Muy poco De pasada A grindear y tal Y que le cayó Parte de la Poción infinita O sea, es decir que al final Vamos que yo no pienso Que se me vaya a caer El primer día ¿Me entendéis? Lo quiero decir Que eso Uy Esperarse Esperáis Esperarse No había algo ahora aquí 9 y 9 Esperarse Que se me va Que se me va ¿Qué era? Cazarca Cazarca ahí Cazarca, cazarca, cazarca Cazarca Vaya cerca de miro Vaya cerca de miro Del señor Cazarca, cazarca Vamos a Ya que estamos Que otras veces no he ido Ya que estamos Vamos a cazarca, ¿no? ¿O qué pasa? Rápido, cambia, cambia Que el otro día no llegué Porque lo tenía afuera, ¿eh? Pero a ver si lo tengo Vamos a ver cazarca Antonio, ¿qué tal? Yo soy 3 Y no tomo caballos He de estrés, pero Porque estás con Estás con La muntura De un lado para otro Y te sube Cazarca, señores Vámonos Vamos a darle un besito A Cazarca Eso es por eso Porque De acabado El mismo caballo Te quedas sin Cazarca ¿Veis cómo Es gafé Cómo que me quedo sin Cazarca Si quedan Si queda todavía Va a empezar ya Y yo lo tengo allí ya Ya lo tengo Serendia Yo lo tengo allí ya Que el otro día Acorda que lo tenía Había ido a mandado No sé dónde Para que bajara la energía Lo tengo allí Lo deje allí Brother, no me seas gafé Te quedas sin Cazarca Hostia ¿Y esto qué es? Me tiró el juego Se quedó flaseado Mierda Se quedó flaseado Tío ¿En serio?